Los Increíbles, los Reyes del Humor, el show de Raymond y Miguel. El show de Raymond y Miguel. Oh mi Dios, República Dominicana, buenas y santas tardes. Iniciamos el programa que le está comiendo el caramelo a todos los programas de hoy día. Este es Adelante, señor Iván. Buenas tardes, ¿cómo se siente? ¿Cómo estamos? Hola, señor voz, Julio Clemente está por aquí. Julio, tú sabes que tenemos muchas cosas. Así es, así es. Esto es la telerealidad, por eso ustedes ven esto. Porque todo lo que está pasando ahora es en vivo, es un concepto diferente. Totalmente en vivo, señor. Por aquí tenemos a Ruski, ¿cómo va lo de Nueva York? Gracias, Ruski. La República Dominicana, Ivonne. Oh mi Dios. Por favor, Ivonne, vuestras, vueltas. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. ¡Chanti, la Chanti, señores. La regreso y Candela. Ay, Candela. Aridio Castillo, que ustedes ven esa cara jugada, pero tiene un corazón grandísimo. Se le está bajando el corazón, se le está bajando el corazón. La barriga también es grande, que me dicen que Aridio Castillo compra sus trajes en la hermandad de pensionados. Así es, así es, señor. Así es, señor. Perdón, Aridio. Julio. Julio. Atención, banda. No, espérate un momento. Así. La muchacha de las redes sociales, ¿cómo vamos? Estamos a número uno. Estamos 30 y topi, señores. Estamos 30 y topi. 30 y topi. Sí, estamos aquí. Estamos aquí. Oh mi Dios, así es, así es. Estamos 30 y topi, señor. 30 y topi, porque la gloria es de Dios. A ver, a ver, a ver. Esto no es algo de nosotros, esto es para los pequeños, grandes, gigantes, que tenemos un concepto diferente. Bueno, pues hoy tenemos un programa lleno de... Pero demasiado bueno. Muy variado. Tenemos al mago Godi que estará aquí, el mago Godi estará aquí en la telerealidad. Pero también tenemos una llamada telefónica de un importante líder político. Así es, así es. Nada más nosotros no vamos a hablar de la oposición y de la oposición. Oh mi Dios. Aquí todos tenemos cabida. Todos, todos, todos. Así es, porque esto es la telerealidad. Así es. Señores, recuerden que Julio no está fuerte, sino gordo. Por favor. Tenemos también un asesor financiero que hace tanta falta en estos días. Asesor financiero que tenemos aquí el día de hoy. Oh mi Dios. Y como siempre tenemos la verdad de Aridio. Aridio. Por supuesto. Aridio. Aridio que siempre tiene una verdad. Cuidado con un botón, señor. Cuidado, ¿qué fue? ¿Dónde tú vas? No importa. Esto es la telerealidad. Gracias, bigote. Oh, qué lambón. Gracias, bigote. Guau, bigote, qué lambón. No, lambón no. A mí se no me arregla él. Esto no es Yagna ni María Cela. Esto es la telerealidad. Ok, ok. Así es. Aridio. Aridio, agarra ahí tu información, porque este libreto, aquí no hay guión. Es lo bueno de este programa, que no hay guión. Guión, no, 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 no. Tenemos el Mago Gotti, el Mago Gotti. Ahora, ahora, en este instante. Atención, mi gente. Mira, yo quiero decirle a esos ángeles. Solidario que nosotros tenemos. Que siempre nos ayudan. Que tenemos mucha necesidad. Muchas. Dime, Aridio. El Mago sí. Señores, tenemos que aprender. 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 A trabajar la televisión. Así es. La televisión es orden. Así es. Y yo le digo la verdad, porque yo no soy baúl de nadie. Cuidado con un botón. Bueno, Aridio, lo que pasa es que esto es telerealidad. Oh, mi Dios. Es lo que está aconteciendo en este momento. Esto no es un guión como en su programa de los 80. Esto no es guionado. No, 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 no. Así es. Dile, Aridio, dile, Aridio. Mire, se está cuadrando. Oh, mi Dios. Eso es para decir un boche. Adelante, Aridio. Oh, mi Dios. Aridio, tú debes sonreírle a la gente. Yo le voy a hablar. Yo le voy a hablar de estos campesinos, porque aquí en este país no se puede hablar de campesinos. No, Aridio. Porque se ofende. Aridio, Aridio, por favor. Primero vamos antes con el mago gótico, el mago gótico. Atención, banda. Atención, banda. Mago, dime de dónde viene. De Santiago. De Santiago viene el mago gótico. Y tiene una magia, un acto de magia hermosísimo. Sí, y teníamos coordinado que iba a venir Elizabeth aquí. Iba a estar Elizabeth. Elizabeth está aquí. Ah, ok. Elizabeth. Elizabeth. El mago que necesita Elizabeth. Sí. Vamos a invitar a Iván, Aridio también. Que venga, Aridio. Aridio, Aridio, te llama. Aridio, soy excelente. Yo no soy relajo de mago. No soy relajo, Aridio, no soy relajo, mi Dios. Aridio, tenemos un papel muy importante para usted. Aridio. Yo no me callo nada. Aridio, esto es consejo. Pero, así no vamos a poder. Aridio. Así no vamos a poder. No, no, no. No pido perdón. Elizabeth, entre las cosas y cosas. Va para acá, Aridio se calme. Que se calme a Aridio y va a poder hacerlo. Así no vamos a poder. Así no, Aridio, así no vamos a poder. Así no vamos a poder. Aquí hay mucha gente. Aquí hay mucha gente. Mago, desaparece. Que necesita un mago para que no desaparezca. Pero Aridio, 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 por favor. Aridio. El mago, aquí Iván. Necesitamos a Aridio que se ponga ahí porque tiene un papel muy importante para Aridio. Aridio. Que es estar quieto, callado y sin hacer nada. Aridio, es que no tiene realidad. Iván, 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 Iván. Dime, Iván. Él no se puede estar quillando por todo. Se puede estar quillando. Entonces hay que resolverlo. Sí, pero eso lo vamos a resolver. Porque por eso es que somos un concepto diferente. Iván, mire, Elisa me va a ayudar eligiendo una carta. Tengo un montón de cartas por aquí que se puedan ver, se puedan apreciar. Aridio, me vas a ayudar, ya sabes. Así que tenemos esto por aquí. Esta es la telerealidad. Esto es la telerealidad. Todo lo que acontece es en vivo. Un dedo donde quieras tú. Miren qué magia, Mariano. No, no, no. Vas a entrar aquí y esta es tu carta. Que va a ser una carta cualquiera. Así que lo vamos a hacer tú en los dedos y esa, donde tú pongas el dedo, esa es tu carta. ¿Ya lista? Toma tu carta. Qué magia. Ahí le enseñas a todos que se vea claramente que es el 4 de tregua. Que no se lo olvide, Aridio. El 4. Ahí va. El 4. Y si no el 4 debe ser el 9. Sí. Aquí lo que vamos a hacer es que hay un papel muy importante que tiene que hacer Aridio. Aridio, ¿puedo hacer el papel? Aridio, por favor. Pues venga para acá. Usted va a hacer, Aridio, el papel de baño. Aridio. El papel de baño. Fue Iván que me dijo. Iván me dijo que Aridio podía. Aridio. Pues quiero decirle antes del mago que al final tenemos el zafiro aquí en vivo. Oh, wow. El zafiro estará con nosotros. Volviendo a la magia, usamos a Julio Clemente ya que Aridio no vino. Julio. Que Julio no está fuerte. Aridio, ponlo de dos así. Ponlo de dos así. Tú vas a tener... Oye, pero vas a ser como un profesional, ¿eh? Oh, mi Dios. ¿Tú habías trabajado en algún inodoro antes? Pues te quedé en tus peindos. Lo vamos a hacer mezclar la carta para intentar encontrar la carta de Elizabeth. Vará, vará, vará. Envuelta en esto de papel de baño, Iván. Una cosa increíble. Que nadie sepa cómo se hace. Los niños que no hagan esto en su casa. Por favor. A los pequeños, grandes, gigantes que no hagan esto en su casa. No, 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 no. Eso sería excelente. Agárrala aquí la carta. Te preparas ahí porque tenemos una varita mágica con la cual vamos a encontrar la carta que es esta que está aquí. Ay. Lo que voy a hacer es que voy a levantar... El cuchillo va a dar tres vueltas en el aire insertándose. Pero por Dios. Agárrala bien. En la carta elegida por Elizabeth, que no se lo ve a nadie. Cuatro de tres. ¿Vos preparado? Me ayuda el público contando. Sí, pero yo me voy a poner para acá. Es importante para que ayude a contar. Todos contamos a tres. Agarra, agarra ahí, Julio. ¿Hasta la cuarta, Mago? ¿Hasta la cuarta, Mago? Y di, hasta la tres, todo dice. Uno, dos, tres. Ustedes dicen tres porque no son ustedes que están ahí. De verdad, oh mi Dios. No tengas miedo, por favor. Oh mi Dios. Julio, no tengas miedo. Yo he hecho esta magia tres veces y nada más me ha fallado dos. Ponte ahí, tranquilo. Oh mi Dios. Así que vamos a lo diferente. Agárralo tú aquí y yo me voy a poner a este lado y tú lo lanzas. Así que tranquilo, que todo esto va a salir. Oh mi Dios. ¡Lanza, Julio! ¡Lanza, Lola! ¡Lanza, Lola! ¡Lanza, Lola! No, no, así no, no puede. No, no, vamos a hacerlo diferente. Agárralo usted y van por aquí. No, 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 yo no puedo, yo al contrario. Aridio, el papel que él quería que tú hicieras, ¿lo vas a hacer? Oh mi Dios. Pero no sea así. Aridio, pero tú de todo. Aridio, lo dice todo. Aridio, es simple que usted entre el cuchillo donde quiera. ¿Quiere que coja el cuchillo donde quiera? Sí, no, no, que así no, pero otra gente. Con esta cara no, con una apuñalada a esta hora, como que no. Ok, mago, tenemos que avanzar. Venga, entra el cuchillo donde quiera ahí. Tenemos poco tiempo. O sea, mantenga el cuchillo, mantenga agarrado, no lo suelte. El cuchillo, ven, el cuchillo. No lo suelte donde puse el cuchillo. Exactamente ahí tiene que estar nada menos y nada más que el cuarto de tres de vos. ¡Oh, Dios! ¡Increíble! Esto solo se hace aquí en la telerrealidad. Tenemos una encuesta, una encuesta importantísima. Oigan bien, tenemos una encuesta. Sí. ¿Qué polo turístico del país se le debe dar prioridad? Sí, señor. Así es. La encuesta la veremos en breve, porque aquí todo es en breve. Vámonos, vámonos. Dale, señor Bosch. ¡Ven, Aridio! ¡Aridio, vengan! ¡Por Dios! ¡Dios mío! Así no vamos a poder. ¡Aridio! ¡Aridio, ven! Por favor, Aridio, te están llamando. ¡Aridio, ven para que dé tu... Parece una carpa de circo. La verdad de Aridio. Dile, Aridio. Micrófono de Aridio, mi Dios. Ahí está buscando el micrófono de Aridio para darle la... ¡Oh, mi Dios! Aridio, ¿pero por qué es que tú siempre estás guapo? ¿Es mal vivir? Transición. 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 Sí, por favor. Atención, banda. Vile, Aridio. ¡Guau! ¡Esta! ¡Esta! No es mi área, pero... No es su área. Necesariamente tengo que meterme. Métase, métase. A tanto pete. Aridio, habla fuerte. Cuando le toca hablar, habla fuerte. Sí, señor. Así ahí van. Y voy a hablar... ¿De qué? Atención, banda. Al cerca... ¿De qué? ...de lo que está pasando en el país con el fideicomiso. ¡Oh, mi Dios! ¡Ay, Dios! Ese es sibaeño que la gente no quiere, ahora no quiere que hablan de los sibaeños porque son campesinos. ¡Oh, mi Dios! Pero, ¿cómo no nos va a hablar? ¡Hable! Y el amigo mío... ¿Cuál? Fidel, que es sibaeño, tenía un gato y le puso fideicomiso. ¡Oh, mi Dios! Fideicomiso. ¡Wow! Entonces, ¿no quieres que uno lo diga? ¡No! El show sale para todos. El show sale para todos. Venimos en breve, venimos en breve. Así es, señor. Venimos en breve. Sí, señor. Venimos con la encuesta después de los comerciales. ¡Oh, mi Dios! Venimos con la encuesta aquí. Comprando hierro viejo, batería vieja, motores viejos, neveras, comprando aluminio, cobre, calabina y hierro viejo, comprando... El show, el verde a... ¡Oh, oh, oh, oh! Así es, ya regresamos en el segundo bloque. ¡Oh, mi Dios! ¡Ay, cuánto contenido bueno, interesante! Aquí en el papá de los programas. ¡Oh, mi Dios! Adelante, señor Iván. 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 ¡Oh, mi Dios! Gracias, Chanti. Tenemos la coletilla de las denuncias. Así es. Sí, señor. Cuando digo que me pongan la coletilla, pónganmelo, señores. Póngaselo, por Dios. Esto es telerealidad. Esto es un vivo. Este no es el concepto que teníamos desde los 80. Así es. Esto es en vivo. ¡En vivo! Y cuando yo digo que quiero la denuncia, hay que ponérmela. Póngansela. Porque no pueden dejarme a este país a mí solo. Por supuesto. Yo me he cansado por el anfiteatro de allá, de Samaná. Sí, señor. Pero no me hacen caso. No le hacen caso. Y yo no estoy pidiendo para mí. No, no, no. Estoy pidiendo para Samaná. Por supuesto. Lo mismo que cuando yo pido para los pequeños, grandes y gigantes. No es para mí. Ya yo soy grande y gigante para esos niños que son el futuro. Tenemos una denuncia. La denuncia. Atención, manda. Atención, manda. ¿Qué es, Julio? La denuncia. Buenas tardes. Tengo aquí una denuncia. Hay que tener una denuncia demasiado dura, demasiado cruel. Demasiado. Esa denuncia la vamos a resolver en cualquier momento. Así es, así es, señor. Porque tenemos que seguir con el concepto de lo que es este programa. Tenemos a Richard, que tiene un trabalengua. A Richard. Trabalengua. ¿Cómo está, Richard? Haz tu trabalengua. ¿Cómo es? Sí, dale. Señor, soy así. Los vecinos de Chimoso ahora se han puesto todo a hablar, un reguero de caballá, que mi mujer me está engañando y que no me quiere nada. Y oigan, ¿por qué, pendejada, que ellos dicen eso? Porque ella lo delibre y le gusta darle su beso y un poquito de cariñito. Tiene siete chamaquitos con siete pais diferentes y un tatuaje aquí en la frente con un mensaje confuso. Te amo solo a ti, iluso. Le gusta darse su bonchi y siempre sale de noche con unos pantaloncitos. Se va con el pelo suelto y llega con un mojadito. Se pone unos pantaloncitos de lo que usan un hilito metido entre la montaña. Trabaja en una cabaña y le gusta hacer a esta para rendir los chilitos y así gana un poco más. Por eso es que toda la noche llega, por la madrugada. Y hay veces que hasta ni llega por el jodioto que deje de ella amanece trancar. Aunque eso lo quitan. Pero díganme usted, eso es motivo para desconfiar. La gente le gusta hablar. Dice que el dueño del colmado le da cosas a regalar. Le da azúcar, le da pan, le da caña, le da trigo. Ajá, y si son amigos, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Si a ella le regalan cosas, es una mujer bichosa y muy atenta. Además, yo me di cuenta que ella no es de malo paso porque yo le puse un gancho para ver que había traición. Yo le puse esta canción. Ella me dice que yo tengo otra mujer y yo le digo que no. Y yo me digo que ella tiene otro hombre y amarilla se pone. Y no se puso amarilla. Se puso media mora y un poquito colorado el paso, empezó a gaguear. Pero eso es algo normal, vecino, no sean intrusos. Ustedes mortificados y yo haciéndome el iluso. ¡Qué, es muy bueno! ¡Hey, Richard, es demasiado bueno en el casuario! Muy duro, muy duro. Tenemos una llamada telefónica, el ángel del pueblo. Así es, así es. El doctor Cruz y Minian. Así es. Tenemos la llamada. La llamada. Coordinación, coordinador. Sí. Tenemos la llamada. La llamada. Vamos, el doctor Cruz y Minian, el ángel del pueblo. El ángel del pueblo. Lo tenemos por allá. Vamos a verlo, el ángel del pueblo, en vivo. Cruz y Minian, adelante. Conexión, conexión, interrupción. Así es, así es. Interrupción. Mira, 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 Iván. Mira, yo te tengo mucho cariño. Yo estoy trabajando aquí, estamos trabajando en la clínica, aquí atendiendo pacientes. Y como te dije, el COVID, el COVID a mí me mató. Me mató. Y yo oí una voz que me dijo, cuando yo estaba allá, o te quedas o quieres regresar. Y yo le dije, yo me quiero quedar. Entonces, él me dijo, no, no. Tú tienes que irte. Obligatoriamente, porque todavía hay mucha gente que tú tienes que atender. Así es. Pero tenemos que buscar la vuelta de una manera. Le mandó a Iván, este motorista, le tienen con esta piedra. Ponlo por ahí, lo mandó Iván. Entonces, tenemos que crear conciencia con el asunto de la vacuna. Y lo mandó Iván. Sí. Ponlo en la número 10. Entonces, la verdad de la realidad es un programa que siempre lo he dicho. Iván, Iván. Lo mandó acá. Pon ese grillito por ahí. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Entonces, hay que ir creando conciencia. Porque como yo te decía, Iván, a mí la muerte, no la muerte, porque eso fue el mismo Dios que me dijo, mira, te quieres quedar o te quieres regresar. Así es. Entonces, yo le dije, no, no, no. Yo me quiero quedar. Ah, porque ya yo tengo demasiados años que trabaja, ¿qué fue? ¿Y este? ¿Lo mandó Iván? Ah, no. Yo no me quiero quedar. Yo me quiero, no jodas, no jodas, Iván. Adelante del pueblo. Adelante del pueblo. Señores, la encuesta, la encuesta. Desde que empezó el programa, pedí que por favor una encuesta. ¿Qué punto turístico del país debemos desarrollar primero? Así es. Bahías de las águilas. Oh, mi Dios. O el hermoso Jamey. Oh, mi Dios. Igual debe ser más desarrollado, más rápido. Ahí están en la pantalla, señor Iván, en Bahía de las Águilas. Ay, Jamey. Wow. ¿Y cómo va? ¿Y cómo va la encuesta? Yo no la pude ver. No, no, no. La encuesta va, estamos bien. Jamey está. Jamey va. Matando, matando. Sí. Es que la gente es consciente, la gente es consciente de lo que tiene que votar, porque saben que en este país el turismo es algo muy importante y que siempre tiene que avanzar. Así es, Ivón, así es. Señores, Iván, no hay tiempo para más. No hay tiempo para más. En las redes sociales, en las redes sociales, que somos el número uno. ¿Cómo va el rating? Así es, así es. El rating dice que somos el programa número uno, el número uno de esta televisión. Pero no hay competencia, Iván. Así es, señores. Julio, hacemos una pausa. Nos vamos a una pequeña pausa. El show sale para todo. Así es. Nos vamos a una pequeña pausa. El show sale para todo. Y recuerden que el servicio de pollo está a 150, oh mi Dios. Después de aquí vamos a comer todos. Así es. Y seguimos en la tele realidad. Oh mi Dios, somos, somos la tele, la tele, la tele realidad. Julio, se quedó bien la queratina. ¡Wow! El show de Raymón y Miguel. De mí dicen barbaridades, que yo dije, que no dije, que yo hablé, que no hablé, que a un amigo traicioné, que yo tengo mala fe, pero si yo me llevo de eso no avanzo. Me han humillado, maltratado, ultrajao, manipulao, pero no le paro a nada porque sé para dónde voy, para ir total. Ay, 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 así es la vida, por lo que muchos te aman, también hay muchos que te odian. Ay, 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 así es la vida, los seres siempre existirán. Así es que siempre pa'lante, pa'lante.